Fiscal Barbosa responde al gobierno por desestimar atentados del ELN. Creo que al que están engañando es al presidente Petro. El jefe del ente acusador e investigador se refirió al plan de la estructura armada para asesinarlo. El atentado que el ELN estuvo planeando contra el fiscal Francisco Barbosa, el general retirado Eduardo Zapatero y la senadora María Fernanda Cabal, continúa siendo eje de debate público en Colombia, en especial tras las recientes declaraciones del presidente, Gustavo Petro. El mandatario colombiano desestimó que la estructura armada, con la que se acordó un cese bilateral al fuego desde el pasado 3 de agosto, busque perpetrar un ataque contra el fiscal Barbosa. Lo hizo a través de X antes Twitter durante la mañana de este miércoles. Un alto funcionario del estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere, como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado yo contra, sino por su propio comunicado público, afirmó el presidente Petro, haciendo referencia a Barbosa como el engañado. El jefe de estado afirmó que ni en la inteligencia militar ni en la Fiscalía verificaron las fuentes de las que provenía la información del atentado, de ahí que a su juicio Francisco Barbosa haya caído en el engaño. El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes más profundos en la inteligencia militar que en la Fiscalía. A ambas entidades llegó la misma fuente. Más rápido le llegó su información al funcionario sin mayor verificación y la hizo pública, agregó. Pues bien, el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro no cayó nada bien al fiscal Francisco Barbosa, que no dudó en responderle. Creo que al que estará engañando es al presidente Petro. No le están contando toda la verdad, comentó el jefe de talento acusador e investigador. Barbosa además rechazó la posición no solo del mandatario de Colombia, sino del ministro de Defensa Iván Velázquez sobre el atentado. A saber, dos puntos, el jefe de cartera emitió un comunicado de presa descartando el atentado. Se concluye que hasta el día 4 de agosto de 2023, fecha en que el Ejército Nacional tuvo acceso a la información sobre la posible intención de atentado contra los mencionados ciudadanos y este ni ningún otro organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas en el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de la Nación, dice la misiva del Ministerio de Defensa. En ese contexto, el fiscal Barbosa comentó, este asunto, que es muy grave para el país, no se resuelve descalificando sino asumiendo con responsabilidad lo que le corresponde al jefe de Estado y al ministro de Defensa. El comunicado de la Fiscalía en respuesta al ministro de Defensa. En respuesta al comunicado publicado por el ministro Iván Velázquez, la Fiscalía emitió la siguiente misiva. Primero, hace dos meses la Fiscalía abrió una investigación formal relacionada con la intención del ELN de realizar atentados terroristas en Bogotá en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, algunas sedes de la entidad, varias personalidades de la vida pública y organismos internacionales, entre otros objetivos. Segundo, en el curso de la investigación se han conocido tres fuentes distintas de información que coinciden en señalar de manera independiente que existe una intención real del ELN de ejecutar una acción criminal en Bogotá, en las condiciones y en contra de las personas o entidades indicadas, y precisan que se han realizado reuniones y capacitaciones en Venezuela con un fin de materializar las acciones criminales. Una de estas fuentes está a cargo del Ejército Nacional y también estuvo a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Otra fue conocida directamente por la Fiscalía y la tercera fue contactada por una agencia estadounidense. Tercero, el pasado 4 de agosto el Ejército Nacional comunicó a la Fiscalía General de la Nación la información recibida sobre el atentado que estaría planeando el ELN en contra del Fiscal General de la Nación, y reveló la existencia de un reporte en la Unidad de Investigación de Análisis Financiero que da cuenta de movimientos financieros sospechosos de personas cercanas a Jardín Cerrolo, cabecilla del denominado Frente Urbano Nacional del ELN y uno de los posibles implicados en la planeación del ataque terrorista. Desde entonces está a la espera del informe oficial de la OEA para contrastar la información manejada por esa entidad. Cuarto, hace dos años los organismos de inteligencia conocida de las intenciones del ELN de realizar un atentado en Bogotá. Dispositivos electrónicos encontrados durante las separaciones a los cabecillas del Frente de Guerra Occidental evidencian que varias estructuras de este grupo armado han realizado inteligencia criminal y obteniendo detalles sobre la vida privada de algunas personalidades públicas del país. Adicionalmente, en los últimos ocho veces han sido capturados en Bogotá por lo menos tres hombres que tendrían nexas con el ELN. Dos de ellos pretendían ingresar armas a la ciudad y el otro era un explosivista del Frente de Guerra Oriental. Asimismo, Inteligencia Militar advirtió en marzo de 2022 que un presunto integrante del Frente Urbano Nacional capacitado en Venezuela llegó a Bogotá. Actividades de policía judicial corroboraron que frecuentaban sectores aledaños al búnker de la Fiscalía General de la Nación y a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Quinto, la Fiscalía ve con profunda preocupación que, ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la comunidad de inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y ha restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN. En ese sentido, hace un llamado para que se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personas involucradas y la ciudadanía en general. Esta información se publica por razones de interés general.